Después de 18 años de mediocridad, por fin descubría que podía brillar. No esperaba que parecieras tan... tú. La segunda parte de Amanecer no llegará a las salas hasta noviembre de este año. Sin embargo, su promoción ya está haciendo las delicias de sus fans más incondicionales. La última sorpresa es que los dos protagonistas de la saga volverán a ponerse a las órdenes de Bill Condon para rodar escenas adicionales que se incorporarán al montaje final. Según las palabras del propio director, Kristen Stewart y Robert Pattinson volverán a trasladarse a Vancouver para grabar nuevos planos. Según el director del film, la película es como un puzle y Amanecer parte 2 comienza ya a tener forma. Ahora el equipo volverá a grabar algunas escenas pero sin diálogo, solo trabajo técnico. Amanecer parte 2 será la quinta entrega de la saga Crepúsculo, ya que antes vinieron las adaptaciones de Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer parte 1. Todas basadas en las novelas de la escritora Stephanie Meyer. La franquicia cinematográfica protagonizada por el triángulo vampiro hombre lobo y humana se ha convertido en una de las sagas más rentables de la historia del cine. Hecho que ha provocado que al igual que ocurrió con Harry Potter, se intente alargar tal rentabilidad adaptando el último libro en dos películas independientes. El estreno de Amanecer parte 2 está previsto para el mes de noviembre. A España no llegará hasta el día 15, un día antes que en Estados Unidos. No esperaba que parecieras tan... ¿Tú? Eres tan hermosa. Ahora tenemos la misma temperatura.